la octava isla buscamos que sea pues un punto de reunión y de encuentro para todos los latinos de madrid en especial los venezolanos y los canarios somos una arepera y queremos que a través de los sabores de nuestra comida que hagamos sentir a todos estos latinos un poquito más cerca de su tierra toda mi experiencia ha hecho que yo madurez profesionalmente bueno desde los trabajos de clase el tener que exponer y defender mis ideas mi postura a mí que me da pánico hablar en público pues ha hecho que me enfrenta a ello y que lo hago un poquito mejor cada día luego los casos reales el poder participar e ir a charlas de emprendedores de gente que bueno que ha crecido profesionalmente y ha contado sus historias yo recomendaría hacer un máster en UD por todas las posibilidades que te brindan por el trato cercano que te dan te sientes sola te sientes perdida necesitas preguntar 500 veces y siempre tienes alguien que te ayuda que te asesore que dice no te preocupes de hecho hoy por hoy yo sigo hablando con profesores de UD sabes mira que he hecho este le cuento mi vida y ellos así y vente visítame y eso es lo que lo que se agradece cuando vienes de fuera